El día de hoy voy a hacer un tutorial de cómo pasarnos Granny a... ¿Cómo lo vas a hacer? Para empezar vamos a llevar este libro, lo que vendría siendo a... ¿Dónde está la biblioteca? Para poder coger la llave de abajo Tal vez no me entendieron ni... Segundo intento, vale Como todos sabrán, existen treces... Ok, ok, así quieres jugar ¡Ay no! ¡Ay no! La cagué Tenía que caerme, tenía que caerme junto con las tablas Amigo, este va a ser el peor tutorial del mundo, es un tutorial de mierda Bueno, obviamente, obviamente esta parte la voy a cortar O sea, todo lo que estamos viviendo justo ahora lo voy a cortar Y esto nadie lo va a ver Vale, Granny me ha matado pero no pasa nada Tengo aquí el libro para poder abrir esta... Amigos, soy el peor para hacer tutoriales Primer tutorial en toda mi puta vida y estoy jugando un asco, ¿en serio? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Demuestra tus tácticas Una táctica de mierda, pero funciona Ya hicimos que Granny se vaya a otro lado Ahora sí, Granny apaga la pinche música de mierda Por favor La música apágala Esto es peor que el Free Fry Apaga la música Es que la música no se apaga Apágala Ok, ya se está apagando Perfecto Bueno, este libro sirve para poder poner... Cállate, cállate Ok Este libro sirve para poner esto y poder despertar a la anciana Eso ya lo sabía todo el mundo Pero hay gente que no lo sabe y hay que explicarles con cariño y con amor Vale Ok, hay que sacar a la anciana, ¿sí? Esto lo puedes hacer a gusto Si te gusta patear a ancianitas, lo puedes hacer Y si no te gusta, te puedes ir, pues, al segundo piso a esperar Pero como yo soy alguien que le gusta hacer esto, pues, lo voy a hacer A ver, a ver, espérate Es que me gusta, me gusta empezar por la costilla izquierda Creo que ha Ok, ok, ok Estamos... Mierda Amigo, esto es imposible Este va a ser un puto tutorial de mierda Nadie lo va a ver Esta anciana, cuando se esté muriendo O sea, se va a morir aquí esta desgraciada Que es la mamá de Slendrina Ustedes no la tienen que insultar Tienen que hablarle bonito Ok Vale Esta mujer va a soltar una llave Y esa... ¿Hola? ¡Ah! Vale, eso no tienen que hacerlo Vale, esta llave Esta llave es muy, pero muy importante Esta llave sirve para poder tener acceso A lo que ven... Bueno, a ver La llave sirve para poder abrir esta puerta La puta música, tío La pinche música me cuerta más vista Porque, a ver, la música tiene que apagarla Ahora sí Ok Ahora sí Vale, está hablando, está hablando Hay que esperar a que acabe de hablar Ok, ahora sí Vale Esta llave sirve para poder abrir esta puerta Y aquí abajo está una... ¡Ah! ¡Oye! ¡Aquí me! Lo estoy haciendo horrible, tío Te juro que en mi cabeza... Te juro que en mi cabeza Esta idea estaba un poquito más mejor No sé Ahorita que me estoy poniendo a pensar Los que hacen esos tutoriales Deben estar jodidamente Traumados Psicológicamente Porque Esta mujer no sé cuántas veces Les ha golpeado Mira, mira, mira como viene Mira como viene Viene con unos ojos de De asesina Me quiere matar literalmente Solo quiere eso de mí Solo quiere Usar... No, basta Ok, vale No nos salgamos del tema Tenemos que ir... A ver Esta parte la voy a cortar Todo esto lo estoy... Está cortado Vale, vale, vale Después de abrir esta puerta No, no, no Así no, así no Ok, espérate Esta trampa está inter... Después de abrir esta... Ok A ver Después de entrar a este lugar En aquí abajo A veces hay cosas interesantes Como por ejemplo La llave de la ballesta Esta llave sirve para... Para... Para tener la ballesta Aquí abajo puede haber muchas cositas Así que Pues hay que caminar por acá Amigos, hay una completa mierda Para esto En aquí abajo se encuentra Lo que vendría siendo... Evangeline Así se llama, ¿verdad? Angeline Oh, perdón, perdón Vale, hoy estoy un poquito imbécil Se llama... ¿Cómo dijiste? Angeline Angeline Vale, aquí tenemos a una mujer Con cuatro patas Bueno, tiene ocho patas Hay que tener mucho cuidado Con esta mujer Sobre todo porque te puede matar Y tiene un grito muy monstruoso Ok Vale A ver Bueno En aquí abajo hay cositas para buscar Así que aquí abajo tienes que bajar Sí o sí, ¿vale? Tienes que armarte de valor Tienes que agarrar tus dos enormes ojos Para poder ver muy bien Y buscar cositas Por ejemplo Aquí está la parte de... Ay, amigo Es que este... Aquí abajo hay mucho, mucho ruido De esa música de mierda Vale Por ejemplo Aquí está la... Una parte de la escopeta Que es muy valiosa Ya Una cosita también Tienes que ver... Tienes que ver estas puertitas Estas puertitas son puertitas mágicas Ya que puedes tirar las cosas por aquí Y te ahorras un chingo de tiempo La verdad Bueno, ya está Y te puedes aventar Ya Bueno Como obviamente yo no soy una persona Muy pero muy valiente Me voy a salir de ahí adentro Ya que si me quedo ahí Me va a dar ansiedad Me va a dar un ataque Al corazón probablemente Ya que ese lugar sí da miedo Ok Esto... Esto tal vez nadie lo sabe Obviamente los que están viendo esto Lo saben Vale A ver Aquí adentro siempre Pero siempre Va a estar la cosa Que congela Granny ¿Sí? Esa cosa también sirve Para congelar a la cosa con patas Lo he comprobado Y... Pero ¿Por qué? ¿Por qué eso va así Granny? Estoy haciendo un puto tutorial No sé No sé si esto lo voy a subir Pero si lo subo Apoya el vídeo Por favor Por favor Esto me está costando Lo único que he hecho Es coger un libro A coger la llave Irme abajo Cogerme el valor Y pues Terminar muriendo cuatro veces Les voy a enseñar esto Les voy a enseñar esto Tal vez esto no lo sabía nadie Pero obviamente ustedes lo saben Tiramos esa jarrita ahí Y nos escondemos detrás de la puerta Esto... Esto tal vez ustedes no lo sabían Pero... Esto es un poquillo Es un pequeño truquito Que yo lo hago Aquí Granny no se da Ya no voy a hacer tutoriales Avioguet es un pésimo tutorial Ni siquiera lo voy a subir Es una mierda de tutorial Que han aprendido a morir De diferentes formas con Granny ¡Suscríbete al canal!